Bueno, hola a todos. Realmente una gran satisfacción, como siempre. En este caso estamos en el Seminario de Dirección General y vamos a dejar un testimonio de un trabajo práctico realmente emblemático y que registre una jornada memorable. Tiene que ver con entrevistando al número uno. La consigna del trabajo es que cada uno de los participantes del Seminario de Dirección General elija a una persona vinculada con la alta dirección y pueda practicar una entrevista en profundidad de modo tal de sacar conclusiones acerca fundamentalmente de lo que significa en la práctica ver a un ejecutivo con este nivel de responsabilidad y paralelamente también le podemos mostrar el modelo Lomas y evaluar de alguna manera el grado de realidad que tiene todo lo que nosotros vemos en el curso. Por razones de tiempo, acotamos la participación de cada uno de los participantes del Seminario a pocos segundos para que ellos nos cuenten muy brevemente su experiencia, diciéndonos a quién entrevistaron, de qué organización, en qué posición y qué le dejó esta experiencia. Así que bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi entrevista fue Darío Patricio, CEO de Sintelgast, y creo que fue un gran trabajo práctico para conocer experiencias de los puestos que ocuparemos en un futuro. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Dávalos, entrevisté a Kevin Luch, dueño y gerente general de Pasta Vía Bessuzzi. La verdad fue una experiencia única, pudimos observar las cualidades que caracterizan a cada líder, en este caso, y que no existe una sola manera de dirigir una organización, sino que cada quien impone su marca para estar ahí. Buenas tardes a todos, mi nombre es Facundo Enríquez, yo entrevisté a Osvaldo Iglesias, socio accionista mayoritario de Mendía Sociedad Anónima, y realmente fue una gran experiencia donde pudimos observar la formación y aprendizaje de un CEO dentro de una organización. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ana Fernández, mi entrevistado fue Héctor Chemez, director de Zanesa. Sin duda la experiencia fue muy enriquecedora, me aportó mucho valor, y fue una oportunidad para estar cerca de una persona de alto mando. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Lai, yo entrevisté a Roberto Bellatti de Kimberly Clark, gerente general para Argentina, Uruguay y Paraguay, y en trabajo práctico entrevistando al número uno, fue una gran experiencia, que nos permite escuchar y aprender de quienes más saben, porque decían día a día en el rumbo de las compañías de nuestro país. Fue uno de los mayores aportes de mi carrera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Gonzalo Mancilla, entrevisté a Mauricio Zana, CEO de Freibondi, y con respecto a la entrevista, puedo decir que fue una gran experiencia, donde se puede aprender mucho de un número uno de alguna organización. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Raca, entrevisté al jefe del departamento de logística de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, y la experiencia fue muy enriquecedora, aprender lo que es en primera persona las actividades de la alta dirección. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Saladino, entrevisté a Fanny Stefani, intenté entrevistar la angostura. Fue una experiencia enriquecedora, y aplicar el modelo ALOMA fue motivador. Gracias. Buenas tardes, tuve el agrado de entrevistar a Roberto Fernández, director ejecutivo del Instituto de la Vivienda del Cava. La experiencia de poder realizar la entrevista fue gratificante, me mostró las actitudes que debemos tener no solamente como personas, sino también como profesionales para ocupar un cargo en la alta dirección. Gracias. Buenas tardes, soy Sebastián Cornacchia, yo entrevisté a Jorge Raúl Martínez Moschini, de Art Latina, él es fundador ISEO, y me pareció una experiencia muy interesante, porque me dijo que había que mirar al interior para descubrir aquello en lo que debería sobresalir, lo que sabía hacer mejor. Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Karen Ferreira, entrevisté a el CEO de Alphapar Group César Cantero, y en rasgos generales me pareció una experiencia única, que nos permitió informarnos en profundidad sobre los roles directivos, desde una perspectiva empresarial y también personal. Hola, mi nombre es Laura Jiménez, mi entrevistado fue Hidalgo Liliana, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, la entrevista me dejó la experiencia que vivió una mujer en el liderazgo, su carrera y cómo se formó hasta llegar a la cima. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jessica López, yo tuve el agrado de entrevistar a Martín Zupi, director general de Fiat, la experiencia fue enriquecedora y me dio la oportunidad de posicionarme no solo a mí, sino también a toda nuestra universidad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Garbán Parada, yo pude entrevistar a Juan Ignacio Napoli, presidente del Banco de Valores, una de las frases que quiero destacar es que para él lo más importante en toda organización son los recursos humanos y hay que cuidarlo, me dejó una gran satisfacción y experiencia de haberlo entrevistado y conocerlo, y puedo decir que es una persona con enormes conocimientos y experiencias sobre el área. Adelante. Patricia, no está el que sigue. Rocío. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Quiñones, entrevisté a Miguel Ángel Sánchez, dueño y gerente general de Satima y de Janesfoot SRL, y la verdad que esta experiencia ratificó en mí la elección de mi carrera y mi proyección personal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ferrer Rodríguez, entrevisté a Marcelo Pasos, establecimientos cooperativos Doña María, que es gerente general, y nos dejó una frase que dice, la confianza y la comprensión mutua es la base de los equipos eficaces. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Soba y yo entrevisté a Gustavo Cerruti, que es gerente general regional de Spirax Cerco. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo, así que primeramente aprendo de la humildad que tiene, y segundo, bueno, todo su conocimiento y su capacidad y la claridad con que transmite cada idea. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Vizcarra, yo entrevisté al gerente general de la empresa Danica, que es AVEX, Sociedad Anónima, y la verdad que fue una experiencia muy linda, más que nada porque entrevisté a mi propio gerente, y nos dejó también como consejo de que siempre sigamos estudiando y capacitándonos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Greco, soy el team directivo Coliseo, y en mi caso entrevisté a Emilio Madrig de la empresa Indelmed de CH, es el director, y esta experiencia me brindó la posibilidad de conocer de forma objetiva el número uno de una organización a través del modelo Lomas, comprender por qué tomo ciertas decisiones y de esta manera enriquecer mi experiencia y formación como futuro director. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Turconi, yo entrevisté a Yelen Serrano, gerente de auditoría de Eloy, aportó un gran valor a lo que es mi formación académica debido al acercamiento en la vida personal y profesional de una persona que ocupa un rol en la alta dirección, y por otro lado, en cuanto a la aplicación del modelo de Lomas, su adaptación a diferentes organizaciones y personas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Francisco Berstein, me tocó entrevistar a Ignacio Berstein, que es CEO de Color Mixing Argentina. Considero que fue una experiencia sumamente enriquecedora, que me aportó muchos nuevos conocimientos y experiencias sobre la dirección, y poder ver también cómo es realmente dirigir y ser el número uno de una empresa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paula Ricchetti, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Campos, actual gerente del área de recursos humanos de constructoras sudamericanas. Bueno, fue una experiencia muy gratificante, en la cual me permitió aplicar el modelo Lomas y también entender la dinámica de la alta dirección. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucas Ostrowski, entrevisté en esta ocasión a Matías Lipovetsky, que es director de Productos Lipo, la organización en la que hoy estoy trabajando, y me pareció una experiencia muy buena por dos motivos. En primer lugar, para tener contacto con la vida de los directores en las organizaciones, y en segundo, me pareció excelente como motor para la proyección de nuestras carreras. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Díaz, y mi entrevistado fue Seguiel Vilches, director ejecutivo de Acción Mediática, y este trabajo significó un gran enriquecimiento a nuestra carrera profesional, y fue una oportunidad única para entender la realidad de un profesional de la alta dirección. Gracias. Bueno, buenas tardes, soy Corral Walter, en el caso, entrevisté a Gabriel Geuritsky, director financiero de Industria SICA. Bueno, me sirvió como experiencia para visualizar a un directivo en desempeño en sus actividades, y comprender cómo plasma sus habilidades en el desarrollo y progreso de la organización, comparándolos con el modelo LOPEX. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Florencia Richetti, yo entrevisté a Anabella Cusione, gerente de planeamiento y control de gestión de AES, a Grupo YPF. La experiencia fue inspiradora, la verdad que Anabella es una mujer muy joven, que pertenece al C-Level de esa organización, y bueno, y también pudimos aplicar el modelo LOMAS y consolidar su solidez conceptual. ¿Quién sigue? Soy la última de Colistro. Buenas noches, soy Eliana Gervino, tuve la oportunidad de entrevistar a Mariela Mosiulsky, que es CEO de TrenCity, bueno, fue una experiencia única, en donde pude aplicar el modelo LOMAS para poder analizar la función directiva. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Juárez, tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, fue una experiencia inspiradora que me dejó como aprendizaje la gran responsabilidad y función de un CEO, así como sus habilidades para el buen manejo de la organización. Muchas gracias. Buenas noches a todos, soy Soledad Majovich, entrevisté a Alejandro Irizo, director del sector de compras de la empresa de servicios América, en la cual trabajo. Me pareció una muy linda experiencia, la cual me acercó mucho más a una de las personas que más admiro dentro de la organización. Buenas tardes a todos, mi nombre es Estefanía, entrevisté a Leonardo Grau, el socio gerente de Arroba a la Industrias Plásticas, y fue una experiencia que me acercó a la realidad que maneja un CEO diariamente y a los aspectos que no se ven en todos los libros. Gracias. Hola, buenas noches, soy Agilene Pizarro, me tocó entrevistar a Martín Marciani, que es CEO de Acepta Puerto Rico, pude conocer mediante este trabajo cómo es la función de un directivo, la visión que tiene para liderar, los rasgos y las habilidades para las tomas de decisiones, y fue una experiencia que me dejó muchísimo aprendizaje y fundamentalmente muy inspiradora tanto a nivel personal como profesional, ya que me encontré con muchos aspectos que me gustaría yo misma tener el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches a todos, tuve el agrado de entrevistar a Walter Merenz, que es de la empresa de Cachapaz, y como experiencia puedo destacar lo importante que resulta aplicar el modelo de Loma para ejercer correctamente la función del líder y sobre todo potenciar su información en la calle. Muchas gracias. Buenas noches, soy Sandra Julieta, tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Pugliese, director general de PSA Argentina. Fue una gran experiencia que me permitió analizar la labor directiva de un CEO y poder recomendar y criticar mejoras para su desempeño como líder. Muchas gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Nazarena Salla, yo entrevisté a Juan Machinan de Arena, que es director de Carpendiem, y la experiencia me permitió conocer la visión del número uno acerca de la organización y de las personas que la conforman. Buenas noches a todos, mi entrevistado fue Leandro Borcolucci, presidente de la administración de transporte de la empresa geofísica, y como experiencia, bueno, la importancia de estar capacitado para liderarse de un puesto. Buenas noches, soy Alana y tuve el agrado de entrevistar a Leonardo Nadur de Audi Buenos Aires, quien me dejó en claro la importancia de ser humano al momento de dirigir una organización. Buenas noches, mi nombre es Leandro, yo tuve el agrado de entrevistar a Ramiro Chemez, sigo de Virtual Remote Partner, y me dejó claro que hay que trabajar con entusiasmo, compromiso, responsabilidad, y respetando los valores de la organización a la que uno pertenece y el de las personas. Bueno, buenas noches, mi nombre es Maguireco, entrevisté a Horacio Daniel Insola, que es el gerente general de CompuMundo, entrevistarlo me permitió conocer no solo un gran directivo, sino también incorporar conceptos nuevos y aplicar las herramientas que nos brindó la cátedra, por lo que me resultó una experiencia de gran aprendizaje y que siempre voy a recordar. Hola a todos, en mi caso entrevisté a Adriana Guida, superintendente de Seguros de la Nación y ex gerente general de Provincia Vida, y la experiencia me permitió conocer las situaciones y emergentes con los que se enfrenta día a día una persona de la alta dirección, llegando a la conclusión de que ser sí o no es una tarea fácil y que se requiere de mucho trabajo, conocimiento y pasión. Muchas gracias. Buenas noches, yo entrevisté a Ignacio Heckel, socio y referente de Iguería Argentina, la experiencia fue muy positiva, me permitió ver cómo es el día a día de un número uno, sin duda fue un valor muy agregado para mi desarrollo profesional. Buenas noches, yo entrevisté a Sergio Caballeros, gerente de Tensión y Finanzas de Pinturía Rex, la entrevista me inspiró a tomar decisiones sin miedo a equivocarme y así capsiéndome, además me demostró la importancia de lidiar con el convencimiento y que los resultados se logran en equipo. Buenas noches, mi nombre es Diego Matiechi y entrevisté a Mariano Rorio Arismendi, que es el CEO dueño de Mora Farma. Este trabajo me permitió darle un vistazo a lo que es la vida de un ejecutivo de la alta dirección y puedo entender más profundamente cómo es que un CEO se desempeña en su labor diaria. Gracias. Buenas noches, yo entrevisté a Alberto de César, dueño y director de la empresa Tecnar. Fue una experiencia inolvidable donde me permitió conocer y entender de manera profesional a lo que se enfrenta a una persona de la alta dirección y saber que esas situaciones y otras puede ser que me enfrente como profesional el día de mañana. Gracias. Buenas noches a todos, yo soy Lucas Magnotti y tuve la oportunidad de entrevistar a Santiago Bilindis, él es tecnólogo y emprendedor, una de las mentes brillantes que ha dado nuestro país en los últimos años y justamente en estos últimos años él ha tenido la oportunidad de realizar múltiples conferencias en universidades como el MIT, como la Escuela de Negocios de Harvard y ahora puso su firma en nuestra amada universidad. Gracias. Buenas noches, mi entrevistando al número uno fue con el licenciado Mariano Nimo, gerente general de la Fianzadora Latinoamericana de Compañía de Seguros. El entrevistando al número uno es una inolvidable experiencia de la práctica y me sentí muy cerca de Mariano y a gusto con lo compartido. Gracias. Si querés podés agregarlo al Mercado Libre vos también. Dale. Dale, gracias. Agregalo, decilo. Ah, bueno, mi segunda entrevista fue a Juan de la Serna, el CEO de Mercado Libre Argentina y bueno, la realidad es que no lo voy a olvidar nunca, lo he vivido y gracias a la facultad. Buenas tardes, soy Emilio Olmos, entrevisté a Sergio Tapia, CEO de Ediciones Azul y la entrevista me dejó como experiencia entender la realidad que vive un número uno día a día. Gracias. Buenas noches, a todos, soy Tomás Rossini, disfruté mucho de entrevistar a José María Marcos, director, director y propietario de La Palabra de Ezeiza y me permitió entender un poco más la de la divulgación de las dos más necesidades que me parla de Ezeiza. Gracias. Buenas tardes, yo soy Emanuel Ramos, entrevisté a Gerardo Ungarami, director de operaciones de Grupo Ortopedia Alemana y en lo personal y en lo personal me sirvió para comprender un poco más la función de un director general, ¿sí? Y considero también que sirve como una inspiración no solo para mí, sino para todos para proyectarnos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches, soy Denise Ramírez, yo entrevisté a Sergio Pizzati, director de administración, finanzas y sistemas dentro del grupo Techin y, bueno, esta experiencia me permitió interiorizarme en la función directiva en primera persona y conocer el futuro al que deseo lograr en algún momento. Hola, buenas noches. Tuve el agrado de entrevistar al director de CIB en BWA. La experiencia fue muy enriquecedora. me permitió conocer el mundo de la banca corporativa y de inversión y siendo un gran aprendizaje a nivel personal y profesional ya que me quiero desarrollar en el sector. Buenas noches, mi nombre es Ariel De Luca, entrevisté a Alejandro Negro, quien se desempeña como director en el Ministerio de Trabajo de la Nación y vicepresidente de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo. Fue una experiencia muy positiva e inspiradora que la verdad es que me permitió visualizar las cualidades y problemáticas que tiene que asumir la alta dirección, pero también poder comparar los desafíos de un directivo del ámbito público versus el ámbito privado. Gracias. Buenas noches. En mi caso entrevisté a Carlos Santoro que es CEO de las farmacias Punto de Salud y también de la clínica privada Montegrande. Lo que destaco de la entrevista es la importancia de la motivación del equipo y también la innovación en este tipo de organizaciones y en todas las organizaciones y también que fue un trabajo muy inspirador. Muchas gracias. Mi nombre es Ludmila Sosonic yo entrevisté a Roberto Bagmeister CEO y fundador de Grupo ASA y la experiencia me dejó mucho aprendizaje y la posibilidad de poder proyectar todos los pilares del modelo Lomas en una figura de la alta dirección. Hola, soy Victoria Sicardi en mi caso entrevisté a Juan Humarán director general de Augusta una compañía de software fue una experiencia realmente maravillosa me dijo que hay que conocerse a uno mismo tenerse confianza y que es posible lograr una combinación entre la obtención de rendimientos y tener un fuerte compromiso social. Soy Marcela Flores entrevisté a Federico Gasparín director de administración y finanzas de Warner Bros. Argentina la experiencia fue una verdadera inspiración para el desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Anabella Locurcio entrevisté a Darío Shapiro gerente de marketing para Latinoamérica de Higiénico y Payments que es una empresa de e-commerce y la experiencia realmente sigue fortaleciendo nuestro desarrollo de carrera profesional así que muchas gracias. Soy Leandro yo entrevisté a Santiago Cosentino director de planeamiento de Danone y la experiencia fue mucho aprendizaje me pude identificar las habilidades y el rol que tiene un directivo y con el que me puedo enfrentar el día de mañana como un profesional. Gracias. Mi nombre es Agustín Agnelli tuve la oportunidad de entrevistar a Sergio Póstama quien es director comercial de Colcarmer Bus y esta fue una experiencia muy gratificante para mí donde pude dimensionar a través de un caso real lo que implica trabajar en la alta dirección y también la importancia de liderar con el ejemplo. Mi nombre es Nicolás Ibáñez tuve la posibilidad de entrevistar a Alejandro Pérez quien es gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos sin duda fue una experiencia que me inspiró para el desarrollo profesional de mi carrera. Mi nombre es Lionel Verón tuve la suerte de poder entrevistar a Héctor Thompson y el director ejecutivo de la MIF y lo que me lleva la experiencia es que de las personas y de las experiencias se aprende y la importancia de los valores y la energía que nos mueve. Muchas gracias. Mi nombre es Eugenia Afero y tuve la oportunidad de entrevistar a Horacio Benuto director y fundador de Automagre desde hace más de 40 años la verdad que fue una experiencia inolvidable y me dejó como aprendizaje la importancia del esfuerzo diario. Mi nombre es Jonathan Dionet y tuve el privilegio de entrevistar a Cristian Sosin quien es el gerente general del grupo empresarial Maggio fue una experiencia enriquecedora desde todos muchos aspectos que puedo mostrarme los sacrificios necesarios para alcanzar una posición directiva a la cual nos podemos enfrentar el día de mañana. Gracias. Adelante, el próximo. Cande no está, perdón, Cande y Cami. Cami no está. Mi nombre es Cande. Dale, Cande. Bueno, mi nombre es Candela tuve entrevistado a Manuel Mantilla así del CEO de Mercedes Benz Argentina fue una oportunidad tanto de aprendizaje y crecimiento y esta posibilidad de poder visibilizar lo que es la marca personal y también lo que es la marca económica de unos. Así que muchas gracias. Si querés nombrar la otra que hiciste también, decíle. También, bueno, director general de Laboratorios Vago Edgardo Vázquez y ahora el viernes tengo otra entrevista de la CEO de Unilever Laura Bernato. Gracias. Perfecto. Mi nombre es Camila Muñoz entrevistada de Palermo Materiales soy un gerente general con una valiosa experiencia de la cual me llevo grandes aprendizajes y entre los más importantes a siempre diferenciarse de los demás. Buenas noches, mi nombre es Macarena Garraza yo le estoy a Pablo Tigani director general de EGTER y les he permitido conocer el rol de número uno y también la importancia de la unidad y empleo capacitado. Buenas noches, mi nombre es Claudio Belluzzi y tuve la oportunidad de entrevistar a Marcelo Fernández gerente de área de distribución de Newsan y la experiencia me permitió conocer las funciones y desafíos de un líder de alta jerarquía en una empresa y un contexto sumamente desafiante. Buenas noches, mi nombre es Fiona Brandan en mi caso entrevisté a Carlos y Mello quien es CEO del grupo logístico Andreani resultó una gran experiencia y gran aporte de valor para mi vida personal y profesional. Buenas tardes, mi nombre es Evelin Campos entrevisté a Mario Mariuzzi el presidente de Nurion Argentina y Chile fue una gran experiencia donde aprendí la realidad de un puesto de la alta dirección y que lo importante es el desarrollo de las personas y llevar un líder a Jóficas. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Casado yo entrevisté a Mariano Bo, el CEO de Argentina Chile y Perú de Saint-Gobain la experiencia fue única sentí orgullo al poder hacerle esta entrevista escucharlo y aprender de él y pude ver cómo Mariano aplica en la organización muchos de los conceptos que aprendimos en clase y sobre todo lo que tiene que ver con el modelo LOMO. Buenas noches, mi nombre es Cristian Daloia entrevisté a Martín Vila presidente del club Atlético Temporary del cual soy hincha y conocí una persona sencilla me demostró la pasión que tiene por el club me dejó en claro que trabajo en equipo es fundamental y me dijo que le gustó mucho el modelo LOMAS una experiencia única muchas gracias Buenas noches mi nombre es Matías Sebastián García yo en mi caso entrevisté a Ivana Gauna que es socia gerente de GIMAT de SRL la experiencia la verdad enriqueció de lo que tiene que ver con las herramientas que pueden ayudar a la PYME a desarrollar mejor su negocio y la necesidad de la profesionalización de las empresas por medio de las herramientas que brinda la administración muchas gracias buenas noches buenas noches mi nombre es Sabrina García me entrevisté a Hernán Pereira que es el gerente general de Andariega Soluciones Habitacionales SSA empresa en la que trabajo actualmente como experiencia me llevo a ver en la práctica el modelo LOMAS y como motor de impulso la posibilidad de observar de cerca aquellas posiciones a las cuales aspiramos y nos estamos preparando muchas gracias hola buenas noches mi nombre es Emanuel Jaime yo tuve el placer de entrevistar a María José Capele ella es directora de Soplechain y Abastecimientos en Molinos Río de la Plata bueno fue una experiencia única totalmente inspiradora permitiendo escuchar y ver desde otra perspectiva a la organización en la cual yo me desempeño muchas gracias buenas noches soy Yolanda Rivero bueno mi entrevistado fue Esteban Bonardi socio gerente de su emprendimiento Luna de Mar y esta fue una experiencia gratificante y muy enriquecedora muchas gracias hola a todos soy Belén tuve el agrado de entrevistar a Juan Parola es gerente de consumo masivo de Accenture y lo que más me llevo es todo lo que es el perfil de los líderes con los cuales trabajo hace solamente dos meses así que muchas gracias bueno creo que realmente tuvimos un testimonio de lujo muchas gracias hay una diversidad empresas grandes pymes organizaciones públicas otro tipo de organizaciones sin fines de lucro como clubes hay algún otro tipo de entidad que a lo mejor me pude perder recién tomamos algunos ejemplos pero bueno todos son casos muy lindos en la medida que haya servido a ustedes lo que ustedes hicieron también va a ser inspirador para otros alumnos porque en definitiva el cuatrimestre que viene cuando ellos tengan que hacer sus entrevistas van a poder ver este video y le vamos a decir que bueno si entrevistaron a este nivel de empresas ustedes tienen que ir para arriba pero vamos a pedir que entrevisten a CEOs de empresas del exterior o a presidentes de la nación más o menos pero bueno todos los casos son enormes así que bueno muchas gracias gracias a todos creo que este trabajo sin lugar a dudas lo van a recordar por mucho tiempo y también cumple una finalidad que es más allá de que el propósito central pasa por ustedes un branding importante de la facultad muy importante ustedes también inspiran a alumnos como ustedes están dejando parte del legado Lomas ustedes están escribiendo esa página que es muy valiosa y como también nosotros obviamente también queremos ir mejorando en todo lo que hacemos como facultad como cátedra siempre tenemos pendiente seguir escribiendo papers o trabajos de investigación y esto es muy interesante porque lo que ustedes hicieron también nos brinda a nosotros la posibilidad de seguir trabajando sobre el modelo Lomas sobre la práctica de alta dirección y basado sobre algo que a lo mejor no tiene una rigurosidad estadística pero tiene una calidad impresionante por la cantidad calidad de las entrevistas que venimos haciendo este trabajo se realiza ya hace 15 años dos veces por año así que ya tenemos una linda casuística así que bueno muchas gracias a todos y me alegra que hayan disfrutado de la experiencia y creo que este video es un testimonio de lo increíble de lo que ustedes hacen y obviamente de nuestra facultad muchas gracias de la experiencia que se realiza de la experiencia que se realiza Gracias por ver el video